bueno ya fiona se convirtió en huracán categoría 1 ya no es una tormenta así que hace unos vientos ahora mismo increíbles voy a tratar de enseñarle un poquito en los vientos increíbles y un frío mi gente ustedes no se imaginan miren cómo se mueve eso ahí ok literalmente hoy domingo a la una de la tarde se nos fue la luz pero dudo bastante será la luz para lo que otras veces se va que se va bien rápido pero lo bueno es que está haciendo mucho viento como están escuchando y pues eso no sirve como abanico tuvimos que poner eso ahí en la ventana porque está lloviendo con tanto viento por ahí que se está mojando todo eso la alfombra que teníamos ahí se enchumbó no se ve obviamente porque todo está oscuro y pues nada tenemos el abanico este que vi que es solar vamos a intentar poner la plaquita de esta solar para ver si vi que funciona o sea poniéndolo ahí pero no hay sol no sé si con la claridad o de que funcione pero nada los dejo miren esa súper piscina ahí es que creo que si les pongo el flash déjenme ver ahí se ve un poquito ahí todo se tiene y como todas las sábanas están súper en chumba no es como que se puede hacer más nada hola hoy es lunes 19 y en el día de hoy bueno primero que todo anoche es como las dos de la mañana verdad nos vino la luz a las dos de la mañana nos vino la luz gracias a dios realmente eso fue tiempo récord en qué sentido porque con la autoridad de energía eléctrica eso no hubiera pasado no hubiéramos tardado casi una semana estando sin luz pero pues gracias a dios nosotros fuimos una de las personas pues afortunadas en poder tener luz pero eso realmente cuando venimos a ver todo lo que está pasando en el país pues realmente no es importante por ahí voy a tratar de conseguir algunas fotos de algunas cosas e inundaciones que realmente es lo más que ha estado pasando en puerto rico inundaciones en muchos pueblos este que la gente lo ha perdido todo obviamente y porque básicamente este huracán dejó mucha lluvia pero nada no hay internet obviamente las señales de los teléfonos pues no son las mejores no todas las señales de teléfonos están funcionando tenemos mire hay no hay agua dios mío se fue el agua de nuevo ayer les dije que vino verdad pero se fue desde anoche y no ha venido y creo que es por el revolú de la luz también y entonces miren tenemos esta televisión que es excelente cuando está conectado y allí están las dos gatas que ellas básicamente se han aloñado del cuarto de anoche y pues nada básicamente en el día de hoy si ha habido lluvia pero no han sido fuertes fuertes comparadas con ayer pero de repente a veces se sienten vientos y cositas así pero nada y que bueno que mi esposo hoy no trabajó hoy se lo dieron libre gracias a dios así que nada cualquier cosa se las estaremos contando más para adelante si pasa algo importante bueno ya botamos las cositas les iba a enseñar donde botamos normalmente la basura pero se me olvidó realmente porque estaba llovinando tenía que entrar súper rápido y nada la cuestión esta es que nosotros no ponemos zafacón al frente de nuestra casa porque nosotros vivimos un callejóncito y pues donde nosotros vivimos pues ustedes ya saben que les he dicho que es caliente y que se yo y normalmente se roban hasta los zafacones entonces uno no puede tampoco tener este zafacón además de que pues por el espacio de que la calle es súper extra mega chiquitita pues tampoco podemos tener zafacón entonces tenemos que cada vez que vamos a montar de cada vez que vamos a botar basura tenemos que montar la basura en el en el baúl e irla a botar allá y yo me quedo como que oh my god que eso es otra cosa yo digo Gerardo my god Gerardo cuando nosotros tengamos el coche como vamos a hacer porque obviamente eso no puede estar contaminado o una de dos nosotros normalmente ponemos como un tipo de alfombra allá pero no es alfombra es como plástico realmente que es lo que uno usa para ponerlo en la playa y uno sentarse y entonces pues normalmente pienso yo normalmente ahí se pone la basura pero pienso yo que eso se va a estar lavando a menudo o no sé como realmente se haga pero de que se tiene que botar la basura se va a tener que botar la basura y pues nada botamos la basura allí que gracias a dios el vertedero estaba bastante limpio de verdad que por casa limpiaron todo bien lo único que vi por allí que se me olvidó grabarles porque este pasamos rápido fue un árbol caído por casa pero eso es o sea hay que salir del callejón para darse de cuenta de que el árbol se cayó pero fuera de eso pues está bien porque parece que los vecinos lo movieron para la acera y pues nada también le doy mil gracias a dios de verdad que dios es poderoso lo voy a decir por aquí este testimonio verdad le doy gracias a dios porque dios cuido a de mi mamá de donde ellos viven porque viven una zona inundable realmente si escuchan el ruido de esos son los wiper no sé esto yo no yo no soy experta pagando wiper ni nada de esas cosas no sé que estamos comprando comida porque pues lo que realmente tenemos es una carne nada más y la tenemos para guardarla para mañana y que más era lo que le iba a decir ajá es para guardarla para mañana porque básicamente lo usamos hoy lo usamos mañana pero nada este la cuestión está en que como no hay agua para no complicarnos tampoco la vida pues no voy a no voy a gastar las pocas aguas que hay en casa que no sé si se las enseñe entonces como que pues mira mejor vamos a esperar lo mejor y vamos a comprar algo de comida entonces pues lo más salga que está de casa son comida china por lo menos que cocina bastante rico y es como que vamos a comer comida china además los chinos siempre he hecho mucha mucha comida eso está excelente por si nos da hambre más ahorita me bebé mi pastilla de nausea para que todo caiga bien tenemos que ver para hacer compras también en estos días y ajá lo de mami lo que les estaba contando era lo siguiente mami vive en una zona inundable entonces que pasa que ayer por la tarde tiraron alerta de inundación a ese lugar porque iban a abrir la represa la represa de por allí queda cerca más o menos de casa de mami no es que quede cerca de 20 pies pero pues queda cerca punto sea la corriente ustedes saben que corre las millas y pues nada mi padrastro no se quiso ir de la casa allá está mi hermana que mi hermana yo me ríe mi hermana yo en cuarto piso vio por acá en san juan o sea acá en san juan realmente le doy gracias a dios por lo menos el área donde nosotros vivimos no es inundable el área donde ella vive tampoco es inundable bueno hay áreas inundables sí porque ella tiene dos salidas y las dos salidas siempre están tapadas pero pues por lo menos su casa pues no le pasa nada porque es un cuarto piso y ella decide irse para casa de mami bendito porque ella me dice no yo no quiero dejar a mami sola y se fue para allá con los nenes y pues el papá de los nenes y mi otro hermano que es el que vive con mami se fue para en casa de la suegra porque él sabe que normalmente eso se inunda y pues tenía preocupaciones de como él tiene la bebé y todas esas cosas se fue en casa de la suegra que es un lugar más alto y pues nada mi padrastro dijo que no y yo cuando vi esas cosas por facebook porque todo yo me enteraba por facebook cuando tenía señal porque en muchos lugares se fue la luz como ustedes vieron o por lo menos los que están de Puerto Rico porque en muchos lugares se les fue la luz pero a nosotros en san juan se nos fue se nos tardó en ir y pues yo tenía internet y todas esas cosas y cuando yo vi eso yo me quedé como que que espera usted me llama esta gente y cuando yo llamo a mi hermana y mi hermana me dice si maria es verdad y ella no que si mi padrastro no se quiere ir que si el dice que se va a quedar aquí y yo le digo y tu que vas a hacer y ella no este pues yo no se porque este la salida hay una cuesta para subir mami tiene como tres lugares para salir uno de los lugares está totalmente tapado porque cayeron un montón de árboles la otra salida esa básicamente por ahí no podían pasar porque por ahí va a pasar la represa y la otra salida pues tienen break pero lo que pasa es que el expreso está todo eso inundado y pues este era como que pues no sabían realmente si ellos pues podían pasar por allí y pues nada la decisión esta la cosa esta es que ellos decidieron pues quedarse en el carro y todas esas cosas y que en el carro decidieron quedarse en la casa y todas esas cosas entonces pues yo llamo a mi padrastro y le di como para decirle que vayan a un refugio que tengan los números de emergencia que tengan los números de rescate por si acaso porque uno tiene que ser prudente ante la situación realmente yo sé que yo confundí en dios y todas esas cosas pero uno también tiene que ser prudente como nos decía el pastor o sea si usted ve la ayuda y pues coja la ayuda no espere a decir si yo que yo yo voy a yo yo es dios 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 y después cuando le pase lo que le pase dios qué pasó no que me ayudaste yo te mandé un montón de ayuda y no las cogiste y pues tenemos que ser sabios realmente si llorando y todas esas cosas porque obviamente en medio de este proceso del huracán nos tenemos nosotros como cristianos verdad nos tenemos que mantener orando y todas esas cosas por todas las personas que están sufriendo porque gracias a dios nosotros estamos bien pero oramos verdad por las personas que están pasando peores situaciones que nosotros y por nada cuando llamo a mi padrastro me di para la sorpresa de que mi padrastro tiene una fe increíble se le activó su fe y él estaba no mari tú tranquila yo creo en dios y aquí no va a pasar nada en el nombre de jesús y yo si jorge yo sé pero por lo menos este busquen un refugio tengan números de refugio si ustedes saben ven algo raro muévanse y él no tú tranquila aquí nosotros creemos en dios y en el nombre de dios no va a pasar nada que si yo no sé qué y yo ok está bien jorge y pues nada yo allí preocupado orando por ella y todas esas cosas pero estaba como que mari no te preocupes mucho porque yo sé que en el embarazo uno no puede estresarse porque no es bueno para beber de acuerdo a las informaciones que he leído y yo allí tratando de calmarme tratando de bloquear mi mente y todas esas cosas y era como que ok mari va a coger las cosas con calma anoche mi hermano me mandaba fotos de lugares que estaban lugares que se estaban inundando donde mi mamá por donde mi mamá vive que el agua estaba llegando ya casi a donde ella vive y yo ay dios mio señor que si yo no sé qué y mami me decía no yo salí pero el agua todavía no está por acá que si yo no sé qué y mami me decía no yo no voy a dormir hoy yo voy a estar logrando que si yo no sé qué yo mami sí yo sé pero si descansa pero ella pues quería quedarse despierta por la atención de que el agua no se le metiera y todas esas cosas porque para el huracán maría cuando nosotros compramos esa casa el agua pues llegó bastante alto realmente se subió como a unos cuatro pies más o menos voy a tratar voy a tratar de buscar el vídeo y grabar grabar bajo la aplicación que encontré que tengo la aplicación por aquí y grabarles un poquito de cuando nosotros fuimos para la casa que tenemos ahora y cómo quedó voy a estar escuchando mano inundada bien ok donde ven la línea esa y voy a tratar de pintárselas esta línea que ven aquí ahí fue hasta donde llegó el agua de la primera casa que antes estaba pero pues porque el huracán la rompió completa pues la terminamos nosotros rompiendo pero esa fue en la casa del frente en donde llegó el agua que subió pues bastante igual que cosa si querrán ver ese blog ya saben que es el 84 del blog de maría y algo más y ahí pueden ver pues bastante ahí vieron más o menos y pues qué pasa pues nada gracias a dios mami me llamaba y me dice mira gracias a dios no vino ninguna agua este nosotros estamos bien tú no sabes cuánto nosotros le pedimos a dios que si hijo les estaba orando a cada rato y todas esas cosas y yo wow señor gracias 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 verdad porque muchos estos procesos son verdad para que también uno se aferra aún más todavía a papá dios pero qué bueno verdad que ellos dependieron de dios y eso está súper súper bien de verdad que sí así que nada esas eran las cositas que les quería contar y nada los dejo bye